Y después de ver, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba pasando en el despacho del congresista Darwin Espinosa, muchos se preguntarán, ¿y este personaje político de dónde salió?, ¿no es cierto?, ¿cómo así llegó al Congreso de la República?, ¿qué región le dio sus votos?, y además le dio la confianza para representarlos, y miren cómo los está representando, porque Darwin Espinosa no es nuevo en investigaciones, recordemos que él también estuvo en el caso Los Niños, y es el actual vocero de Acción Popular, se llevó el número uno de la región Ancash, y por eso es que llegó a conseguir una curul en el Parlamento, y ahora el partido se siente traicionado, porque siendo su vocero, su máximo representante, él está abocado, junto a su hermano, a crear su nueva organización política por Ancash. Lo cierto es que Darwin Espinosa, según su hoja de vida, declarada en el Jurado Nacional de Elecciones, llegó a completar la primaria, pero de allí, ¿qué más sabemos de él?, ¿qué ha pasado con él en todo este tiempo que ha estado en el Congreso de la República?, se lo contamos en la siguiente nota. Así, Darwin Espinosa responde a Latina sobre por qué trabajadores del Congreso están recolectando firmas en distintas provincias del país, para el movimiento político Adelante Ancash, en horarios de trabajo, cuando deberían ayudar en la labor parlamentaria del congresista, que fue conocido como parte de Los Niños, y ahora es cabeza del caso Chapa Firmas. En su primera vez como congresista, Espinosa, Chimbotano de Nacimiento, no concluyó sus estudios, pero aún así logró trabajar para el Estado durante el gobierno ancashino de Waldo Ríos, quien ofrecía regalar 500 soles para ser elegido gobernador y fue condenado luego por delitos de corrupción. Pero, ¿quién es Darwin Espinosa como congresista? Tiene 58 proyectos de ley de su autoría, de los cuales 35 se encuentran en comisión y solo en abril ha presentado cuatro proyectos de ley. Uno de ellos busca eliminar el impedimento para que familiares de congresistas, presidentes y cualquier funcionario público pueda trabajar para el Estado. En enero pasado, incluso presentó un proyecto de ley donde plantea que se permitan los mismos congresistas a postular en las elecciones regionales y municipales. Es decir, que de ser aprobado, los parlamentarios podrían postular como alcaldes o gobernadores. ¿Qué pasará? En realidad, lo más probable es que se sigan negociando su protección con sus colegas. Si te das cuenta, mira, solo con el caso de la congresista Betsy Chávez, es que ha pasado en este congreso hace poco también con la congresista Cordero, pero ya son casos muy groseros o casos en los que terminas perdiendo el apoyo, que fue el caso de Betsy Chávez. Quien también ha sido involucrado y actualmente investigado por la presunta organización criminal llamada Los Niños respondió así al uso, por decirlo menos irregular, del servicio de RENIEC de 1.851 consultas en el mes de marzo y 1.150 en abril. Si cada consulta está a un promedio de un sol 60, se ha gastado por lo menos 4.851 soles. ¿Cómo se usa esta cuenta de RENIEC? No lo sé. La RENIEC ha determinado que hay cerca de 1.500 consultas mensuales que se hacen desde su cuenta. Bueno, yo no tengo acceso a RENIEC, yo no he entrado nunca a ver el tema de RENIEC. Voy a tomar cárcel en el asunto, en este momento. Ah, sí, pero ¿no sabe usted a qué se dedican entonces los trabajadores? Pero yo estoy acá, ellos están haciendo trabajo. ¿Pero cómo sabe usted qué están haciendo y qué no están haciendo? Por que ya se llega la semana de representación y yo voy a ver el fruto de su trabajo. Tengo una última pregunta, me permite. ¿Una última? Sí, una última. ¿El señor también recoge firmas o no? No, no. No, yo creo que ya está. No, 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 la última, la última. La Comisión de Ética investigará a Darwin Espinosa, según su presidente, este jueves a las 8 de la mañana. Bueno, haciéndose el desentendido del caso Chapafirmas, el congresista Darwin Espinosa, la verdad es que no se va a librar de esta situación y de las sanciones que podría recibir e incluso también de alejarlo del Partido Acción Popular. Recordemos que este partido está totalmente quebrado por él, por la presencia y por la insistencia también de él.